...y que tu recuerdo... ...y que tu recuerdo... ...y que tu recuerdo... ...y que gritar al cielo y alcanzarte la patria... ...tomarte en mis manos... ...que quiero vivir... ...desde las 14 horas ya se sentía en el ambiente el dolor... ...por el adiós de Raquel Díaz Jiménez... ...mujer brutalmente asesinada por su pareja... ...Carlos Muñoz Cárcamo... ...como lo dio a conocer la Fiscalía... ...en la audiencia de formalización por femicidio en el día de ayer... ...en una masiva ceremonia fue despedida Raquel... ...madre de tres hijos en el cementerio municipal. Por supuesto que no... ...por supuesto que nunca quisiéramos llegar a este tipo de situaciones... ...no queremos más compañeras muertas... ...a manos de femicidas... ...que por ejemplo en el caso de este tipo que mató a Raquel... ...ya lo hemos escuchado y lo hemos dicho varias veces... ...no es la primera vez que agredó a una mujer... ...esta vez concretó... ...pero ya tiene tres víctimas anteriores... ...entonces lo que queremos es que por favor la justicia se endurezca... ...y no vamos a bajar los brazos... ...y no vamos a soltar la calle hasta que de verdad se haga justicia por Raquel. De momento conformidad por parte de la Coordinadora Feminista de Magallanes... ...pero entienden que el imputado tiene que ser sometido al debido proceso... ...proceso en que se reunirán más pruebas... ...para que la Fiscalía pueda solicitar la pena más gravosa... ...que en este caso podría ser el presidio perpetuo calificado. Podría decirse que sí... ...nos hubiese gustado que... ...en la formalización de ayer... ...de inmediato le dieran una condena ejemplificadora... ...pero por supuesto entendemos que hay trámites que tienen que seguirse haciendo... ...que la investigación tiene que seguir su curso... ...pero como te digo esperamos que la justicia caiga con todo el peso... ...sobre Carlos Muñoz. Masivo adiós de familiares, amigos, vecinos, conocidos... ...y de quienes también solidarizaron con la muerte de Raquel... ...en este funeral que no se debió haber realizado... ...si es que Raquel estuviese con vida.